¿Quién soy? Busca dentro de ti, así te encontrarás, tienes que recordar quién eres Una voz ¿Quién eres? Si ni siquiera sabe quién eres tú ¿Cómo vas a ver quién es él? Mira esas montañas de allá, llenas de vida, así eres tú, ve, ¡no! Mira, tú eres como ese desierto, sé que he muerto, ve para allá No, levántate, vive, disfruta este momento, vive tu vida, protégela, no la desperdicies y la malgastes Es tu vida, disfrútala, ve hacia la montaña ¿Para qué? Te cansarías y sería aburridísimo No vale la pena, ve al desierto y mueres rápido No, tienes que vivir, ve hacia la montaña Desierto 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 ¡Basta! 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 Yo voy a la montaña. Yo voy a vivir, porque yo soy ustedes dos, ahora lo recuerdo.